Así es como va, ya me dijo el señor que quiere que corte esos, pero no los redondos, así natural, y lo que hice con las nandinas, las amarré, pero lo tape un poco. Así es como quedó este, dice que lo quiere natural, así que, así es como quedó, este también así quedó. Pues así quedó, lo puedo cortar más, pero se va a ver muy seco, lo puedo cortar hasta la mitad, pero hay así, para que no se mide muerto, y volverá a crecer, como pueden ver. Ahí le cortaron, y así, el sol le va a entrar por dentro, y lo que se le crecerá más o menos. Así quedó por ahí. Este, el regreso pasó mañana. Hoy no más trabajé cuatro horas. Voy llegando, tengo unas cuantas horas para trabajar. Le saco estas piedras. El, el escarbo aquí. Quiere que ponga esa tierra aquí. Y luego la tierra de, del sod. Aquí lo vamos a hacer edge. Esa la voy a aventar allá. Para plantar unas plantas ahí. Las piedras, van a ir aquí en la edge. Lo que ya estáis. Lle, la llave de la tierra. Necesito. Gracias. El señor quiere que lo vente así nomás, lo que sobró de la H. Esta tierra la vente para allá, y ahora estas piedras van a ir aquí para cuando salga el agua. Este es el tercer día y el señor decidió ponerle el agua en el agua. Voy a ponerle papel abajo de las piedras, así que las tengo que volver a quitar. Lo bueno que estoy cobrando por ahora. Estos son dogwoods. Los acabo de sacar. Al rato a ver si los vendemos ya que no. Los acabo de sacar. Los acabo de sacar. Los acabo de sacar. Los acabo de sacar. Así es como va acá por atrás. Se puede ver la tela pero así la voy a dejar, así la voy a dejar porque él va a poner más tela en la primavera. Ahora limpiarla ahí. Ahora limpiarla ahí. Los acabo de sacar. Ahora limpiarla ahí ya. Lo que sea. Los acabo de sacar. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Voy a limpiar un poco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!